Música Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro vídeo más. Hoy cerraremos la trilogía de los X-Men. Sí, por fin, ya era hora de que cerrásemos una trilogía de superhéroes. ¡Dentro vídeo! La película comienza con Magneto y el profesor yendo a casa de Jean Grey para reclutarla para su escuela. El profesor de maquillaje y Gandalf con el pelo teñido, en aquella época ya habían dejado de ser amigos. ¡Empezamos bien! Un pequeño Warren está cortándose lo que parecen ser unas alas creciendo. Y se las corta con herramientas como sierras, serruchos... pero solamente llora un poquito, cuando tendría que estar gritando de dolor. Mientras tanto, el padre ha tardado una hora en ir a ver qué le pasaba. Seguramente pensó que se estaba tocando. Los X-Men están en la sala de peligro, en medio de una simulación de combate. Una simulación un poco random, porque el lugar parece muy grande, pero la sala resulta ser muy pequeña. Vamos, que cuando Coloso lanzó a Logan, se tendría que haber estrellado contra la pared de la sala. Aquí tenemos a Bestia, al cual parece que le gusta estar como los murciélagos. ¡Bestia! Recordemos que en la segunda película salía en la televisión y era un humano. No era un mutante y ahora sí que lo es. Se ha anunciado una cura que puede eliminar el gen mutante y todos comienzan a ponerse nerviosos. Magneto aparece en una reunión clandestina mutante y les da a elegir, ¿conmigo o con los humanos? Y se le acerca un grupo de mutantes. La chica con la que habla puede encontrar a otros mutantes y casualmente Magneto necesita encontrar a un mutante concreto. A Mística, que la atraparon de forma tonta y que está esposada. Y digo yo, ¿al tomar la forma de la niña no debería haberse liberado de las esposas? Las niñas tienen las muñecas más finas que los adultos. El origen de la cura es un joven mutante, así que Bestia, el defensor de los mutantes en el gobierno, va a verlo. Y cuando se acerca a él, la mano de Bestia deja de ser azul y pasa a ser una mano normal y corriente. Claro que sí. ¿Y el pelo que cubría la mano, dónde está? ¿No debería de haberse caído el pelo? ¡Desapareció así sin más! ¡Magia! Scott vuelve al lugar donde murió Jean Grey y una voz le llama. ¿Es ella? ¡Está viva! Sale del agua, pero no está mojada, está seca. Y se ha dado un cambio de look muy importante. Le ha crecido el pelo, pero sigue llevando la misma ropa. ¡Guarra! El padre de Warren... Sí, Warren. Ya sabéis, el niño aquel que vimos al principio y se intentaba cortar las alas. Pues bueno, su padre quiere que le pongan la cura mutante, pero a última hora se arrepiente y se escapa. Y rompe las correas que lo sujetan tumbado. Pero que yo recuerde, este personaje no tenía superfuerza y tampoco era invulnerable, porque atraviesa el cristal de la ventana sin inmutarse. Magneto y compañía van a liberar a Mística, lanzando a los vehículos que le escoltan por los aires. Y ya que está ahí, comienzan a liberar a otros mutantes. Una vez libres, se unen a Magneto. Pues porque sí. Parece ser que no tenían otra cosa que hacer. Pero ahí no termina la cosa. Le disparan un dardo con la cura, pero Mística lo salva. Magneto se lo agradece dejándola abandonada. Pero, Mística, una cosa guapa. ¿Por qué te tapas las tetas si siempre vas en pelotas por ahí? ¿Eh? Pregunto. No sé. De buenas a primeras se me ocurre algo. Si ya tenían la cura, ¿por qué no haberla usado directamente con los mutantes, en lugar de llevarlos con tantas medidas de seguridad? Jim Gray está en la escuela de profesor. Parece ser que tiene una doble personalidad llamada Fénix, que puede estar tomando el control. Y la golfa se despierta muy caliente, con ganas de averiguar si Logan lo tiene todo de adamantium. Al final, Logan se acojona y Fénix se alarga de allí. Y digo yo, si tan peligrosa es, ¿por qué el profesor no está más atento? ¿Dónde estabas? ¿Peinándote? El profesor y Magneto llegan al mismo tiempo a la casa de Jim Gray. Ambos quieren hablar con ella y llevársela. Ya es casualidad que hayan llegado los dos exactamente a la vez. Magneto le dice al Jaguar Naut, el fortote este, que no deje pasar a Logan ni a Tormenta dentro de la casa. Y lo primero que hace es lanzar a Logan dentro. Fénix se ha revelado y eleva al profesor al tiempo que parece que le hace un lifting facial. Pero como no consigue quitarle las arrugas, lo destroza. Eso sí, sin nada de sangre. Recordad que esto es Disney Men. Así que Magneto se lleva a Fénix y Logan y Tormenta entran corriendo en la casa. Espera, 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 espera. Pero si Tormenta estaba dentro peleando y a Logan lo había metido dentro el fortote. Incluso vio cómo murió el profesor Calvicie. ¿Han salido y han entrado otra vez en la casa? ¡Realismo! Y Logan se pone a llorar y va a Tormenta y lo abraza. ¿Tú no eras el tipo duro? Magneto ha declarado la guerra a los humanos y estos se preparan para combatir a los mutantes. Pero como Magneto es muy peligroso, los humanos tuvieron la feliz idea de que deberían usar armas de plástico que llevaran dentro la cura para convertir a los mutantes en humanos. Las agujas son de metal, ¿verdad? Pues en esta película parece que no. Logan va en busca de Jean Grey, pero cuando se acerca al campamento lo atacan y lo hieren. En la siguiente escena, donde se encuentra con Magneto, los dos agujeros de la camiseta y las manchas de sangre desaparecen. ¡Las habrá hecho desaparecer Gandalf! Magneto y sus colegas mutantes van en busca del mutante que es capaz de anular sus poderes, el origen de la cura. Para ello mueven un puente que les hará llegar a la isla de Alcatraz. Cuando Magneto comienza a moverlo, está atardeciendo. Y de un plano a otro ya se ha hecho totalmente de noche, claro. Hacemos que sea de noche cuando vamos a usar los efectos digitales. ¡Buen truco! ¡Te hemos pillado, Singer! Empieza el combate. Los humanos usan su arma de plástico contra los mutantes. Y como dijimos antes, Magneto no puede hacer nada. ¿De veras que la cura no lleva aguja? Entonces, ¿cómo te la inyectas? Aparecen los X-Men. La verdad son muy pocos. Solamente son seis. No sé para qué tienen una escuela si luego solamente van seis a la pelea. ¿Dónde está el rondador nocturno? ¿Le dio miedo y no se ha teletransportado a esta película? Jaggernau tiene la misión de matar al chico, pero Kitty Pryde va a impedirlo. Intenta atravesar la pared, pero no puede. El chico le dice que estando a su lado se anulan sus poderes. Así que dejan que el fuertote vaya hacia ellos y lo esquivan en el último momento. Dándose un cabezazo que lo deja sin sentido. Parece que perdió los poderes. ¡Eh tú, Singer! Que este personaje no es un mutante. ¡No tendría que haber perdido sus poderes! Los mutantes malos quieren matar al padre de Ángel. Y no se les ocurre otra cosa que tirarlo al vacío. Podrían haberlo matado de muchas formas. Como por ejemplo, de la misma forma que mataron a la que iba con él. Pero bueno, entiendo que hay que darle emoción a la película. Y cuando cae, casualmente aparece su hijo volando por allí y lo rescata. ¡Casualidades, men! Al igual que hicieron en la sala de peligro, repiten la misma jugada contra Magneto. Coloso lanza a Logan y... Pues Magneto paraliza a Logan, obvio. Pero el peluche azul llega por detrás y clava varios dardos con la cura Gandalf. ¡Ea! Ya te puedes quitar el casco. Que por cierto, ¿por qué lo llevabas? Si mataste al calvo y a Fénix está de tu lado, ¿para qué lo necesitas? ¿Llevas el casco porque eres motero o qué? Fénix pierde el control y empieza a matar a todo el mundo, desintegrándolos. A todos, todos no. A Logan no. Parece que solamente le quita la ropa. ¿Acaso tiene la piel de adamantium o es que te gustaría verlo desnudo? ¡Viciosa! Logan consiguió llegar junto a ella y le clava las garras. Casualmente la piel de Logan se ha regenerado más rápido que nunca y consigue meterle las garras. Lástima que ella quería que le metiera otra cosa y al final muere. ¡Fin! Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle al like y compartirlo con vuestros amigos Random. Y no olvidéis suscribirse al canal Random que es gratis. ¡Hasta luego! Hola profesor Calvicie, soy Samuel L. Jackson. ¿Conoces la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero no pongas esa cara! ¡Dime algo! ¡Pero no pongas esa cara! 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 Gracias.